Hola MakiFriends, yo soy Rocío y estos videos de Comprar o Pasar son una serie del canal donde hablamos de los últimos lanzamientos de maquillaje, les comparto mis opiniones si los pienso comprar o no y ustedes dejan la suya en los comentarios, pero les tengo que adelantar que no pienso comprar mucho de lo de este video porque sí me porté mal del anterior video. Compré un montón de cosas, los labiales de Gwen Stefani, que de hecho traigo el labial mate y me encantó. De todo les hice reseña, entonces les dejo esos links en la cajita de información. También la paleta Monochromance de Hindash que tiene una fórmula divina, exquisita, aunque no creo que sea para todas las personas, así que los invito a ver la reseña. También la paleta de Natasha de Nona que esa me desilusionó algo y las sombras multicromáticas de Lluvia's Place que unas sí me gustaron y otras creo que pude haber invertido mejor mi dinero. Así que no me porté tan bien el mes pasado y quisiera disfrutar lo que ya tengo y es lo mismo que les recomiendo. Aún así va a estar muy bueno este video porque no solamente hablamos de lanzamientos de maquillaje de alta gama, sino también de más gama media, bajo costo y como siempre las marcas haciendo colaboraciones súper random. Una marca de celebridad que tiene sentido por fin y de esta ya compré todo. Es que está buenísima. Solo que antes de hablar de maquillaje hablemos de joyería, que también es una parte muy divertida y puede ser muy elegante dependiendo cómo la usemos y toda la que traigo el día de hoy es de Ana Luisa, que me encanta esta marca. Se vende solamente por internet con piezas de muy buena calidad recubiertas tanto en oro de 14 kilates como latón y ahorita está corriendo su venta por el día de las madres adelantado, donde la segunda pieza te sale con un 40 por ciento de descuento. De hecho, hace como dos o tres años, no recuerdo bien, mi esposo me preguntó ¿qué quieres de regalo del día de las madres? Y le dije joyería de Ana Luisa. Entonces para mí de verdad que es un honor el estar colaborando con ellos en este momento, porque de por sí es una marca que yo ya consumía antes de esta colaboración. Tienen diseños muy clásicos como para cualquier mamá, que de hecho no está mi mamá aquí. La voy a ver hasta junio, así que le va a esperar su regalo. Estas coquetitas que creo que son muy elegantes como para ella. Le gustan así como piezas un poco más sobrias, pero que resalten como son estas. También tienen diseños más juveniles, se puede decir como este como argollita que traigo aquí, que no es una perforación, es simplemente una de sus argollas como para decorar las orejas. Ya ven que anda muy de moda este tipo de cosas, pero pues no todas las personas nos atrevemos a perforarnos demasiado las orejas, pero esto siento que se ve súper sexy. Y también este otro collar con la inicial de mi familia, la inicial R. Puedes escoger la que tú quieras y este otro collar que siento que le hacen un juego muy bonito. Este en particular, el de la inicial, tiene tres puntos detrás como para hacer layering y ya jugar como lo vamos colocando, si más arriba o más abajo. Y de verdad que todas sus piezas son de muy alta calidad y de seguro les va a gustar ya sea que un autorregalo por el día de las madres a las que son mamis o a sus mamás. Así que les dejo el link directo aquí abajito que los lleva a las piezas que ya les he recomendado para que aprovechen esta promoción del 40% en la segunda pieza. Muchas gracias Ana Luisa por apoyar a este canal, pero sobre todo gracias a ustedes, que gracias a ustedes se dan este tipo de oportunidades. Y ahora sí, vámonos con los lanzamientos. Aquí al abrir mis notas lo primero que me sale es Pat McGrath, así que vamos con ella con este kit que se llama Dark Star, el 006 por 50 dólares, que incluye un lápiz delineador negro, también un líquido mezclador, una sombra triocromática y un gloss de ojos. Estoy casi segura que esta sombra triocromática solamente se vende en este kit, pero por sí misma me imagino que la va a dar casi en 50 dólares. Entonces el kit en valor me parece bien de precio, pero yo quisiera que hiciera una paleta en estas tonalidades, por ejemplo, que esta fuera una de las sombras especiales y ya tonos complementarios a este tono, porque así en kit y la sombra individual como que no me llama tanto la atención. Y es que Pat McGrath se ha prácticamente casado con los tonos rosas, que yo no debería quejarme porque amo los rosas, pero creo que ya se ha vuelto muy repetitivo para ella, porque también tenemos que ha hecho una segunda parte con el show de Netflix, Richardson creo que se llama. Hasta Pat McGrath le hace segunda parte a las colaboraciones con Cosas Random, entonces por supuesto que creo que esto se vende, solo que la paleta es prácticamente lo mismo que la primera versión, solo que esta tiene dorados en vez de azules, como es la primera. Y Pat McGrath siempre le pone dorados a sus paletas, así es que si ya tienen varias de ellas, seguro, seguramente ya tienen estos colores en su colección. Al menos yo sí la tengo y eso que no tengo tantas paletas de ellas. Fíjense que lo que más se me hace intrigante de la colección es la paleta de rostro. Hay gente que he visto que le molesta la forma en que los acomodaron, pero a mí me encanta. Sí, me parece como ese típico artículo de colección, que el maquillaje no es lo ideal para coleccionar porque caduca y no aumenta precisamente su valor con el tiempo, no son así como piezas exclusivas y ese tipo de cosas. Entonces por eso creo que no lo compraría porque no lo necesito. Tengo la otra paleta de rostro que lanzó originalmente con una fórmula muy buena y todo, pero no lo necesito. Creo que para lo que más me llama la atención es como para decoración, ahí en mi vanity y eso. Y si lo quieres como decoración, tal vez no sea la mejor opción comprar maquillaje, pues para eso ir a alguna tienda donde vendan artículos de decorar y comprar cosas. Entonces creo que voy a pasar. La colección también incluye labiales, que los labiales se ven muy bonitos desde un rojo a tonos así como nude más mauve. También dos tonos de iluminadores en polvo. Por $52 la paleta de rostro cuesta $60 y la de sombra $65. Ya que entramos en esto, pues vamos de una vez a la sección de colaboraciones random que creo que puse todas en una sola sección, a ver si no salen más más adelante. Pues es la forma en la que las marcas nos hacen comprar maquillaje que ya tenemos, pero con empaque que no tenemos y de algo que ya sea la nostalgia o algo que normalmente nos gusta. Y en este caso Morphe está intentando llegarle a los fans del cereal Lucky Charms, que no deberíamos de comer yo creo por el nivel de azúcar que eso tiene, pero son tan bonitos esos malvaviscos como arco iris y así. Y pues está incluyendo una paleta por $22, también un gloss por $10, un set de seis brochas por $15 o más la bolsita por $29. La bolsita se me hace súper sencilla que te la encuentras casi casi en las tiendas de dólar y aquí cuesta como $15. Entonces no. Y la paleta de sombras la verdad es que me parece simplemente una paleta de arco iris. Al verla no me recuerda mucho a los cereales estos. Tienen figuras ahí que normalmente vienen los malvaviscos, pero siento que es simplemente el empaque. Creo que le hacen falta más tonos verdes a la paleta, pero bueno, en realidad no, no es para mí. Y iHeart Revolution nos trae otra colaboración en esta ocasión con Dr. Zeus que incluye cuatro diferentes paletitas de sombras de ocho tonos cada una y dos paletas de rostro que son entre iluminadores y bronzers luminosos para pieles claras y pieles más oscuras. Y la primer paleta me recuerda mucho a la de Barbie Malibu de Colourpop. También va a incluir sombras en crayones metálicos en estos seis tonos y los precios van entre los ocho y los diez dólares. También glosses y brochas y las brochas tienen las cerdas en color azul. Tampoco es para mí. Nunca vi esta caricatura y es que ni por la nostalgia me llama la atención, pero hay una que sí vi que creo que muchos vimos que es muy popular. Son las chicas súper poderosas que ahora están colaborando con XX Revolution, o sea, parte de estas mismas marcas. Y no sé qué estaban pensando cuando hicieron esta paleta en esas tres diferentes formas. Todavía si se pudieran desmontar y volver a montar, pues dices ok, les perdono como las diferentes formas, pero así la verdad es que no sé, no se ve tan bonita y tampoco está tan económica porque tiene un precio de 17 dólares que ya sabemos que la marca XX Revolution es un poco más costosa que iHeart Revolution, por ejemplo. Pero en cuanto a las historias de color y puede que se complementen un poquito, me gusta la de burbuja y la de bombón, pero creo que la de bellota sí no tiene nada que ver con las anteriores. También le sacaron su paleta individual a cada una de ellas y me gusta el trabajo que hicieron en las tres historias de color. Siento que es acertado. Y también tienen esta paletita de delineadores que se activan con el agua y te incluye una brochita para hacerte delineados así en tonos principalmente pasteles. Me gusta, aunque yo ya tengo este mismo producto no en paletas, sino en individual de una marca indie que se llama, no me acuerdo, se los dejo aquí porque no me acuerdo, chiquitita o algo así, que están buenos. Entonces no lo necesito. Y también parches de ojos, que esos no sé qué tanto tengan que ver con la colección. Y glosses de labios. Creo que lo voy a admirar desde lejos porque sí me gustaba ver esta caricatura, pero no necesito agregar a mi colección este maquillaje. Y normalmente, creo que antes era más fan, pero normalmente sí me gustan los empaques infantiles. Antes era súper fan de los empaques de Too Faced, por ejemplo. Aunque como les digo, últimamente he optado por más empaques tipo este. Este es el de labial, ahí lo abrí al revés, del labial de Gwen Stefani, que es así como más elegante. No sé, ¿será que uno madura? Pero pues sí me gustan los empaques infantiles, aunque creo que esta colección de los ositos cariñositos o los Care Bears con Wet n' Wild sí es demasiado, que siento que ya parece como maquillaje de niños, como más juguete que maquillaje. Pero no voy a juzgar para nada a quien le encante este tipo de empaques y les traiga nostalgia a los ositos cariñositos. Pues adelante de eso, se trata de disfrutar el maquillaje y que también los empaques te inspiren. De esta colección, creo que lo único que me gusta son las esponjas, así en tonos pasteles. En este set se me hacen muy bonitas, pero de lo demás creo que sí voy a pasar. Y son un montonón de cosas. Los precios van entre los 6 y los 17 dólares. Lo más caro sería la paleta de sombras, que a diferencia de las esponjas, no son tantos tonos pasteles, pero tienen su toque ahí que tampoco creo que sea la típica paleta de arcoiris. Creo que contiene varios glitters y tonos así como metálicos, otros más neutrales, intensos. Y siento que sí, se acerca un poquito a las tonalidades de los ositos cariñositos, pero también incluye glitter para el rostro, pestañas postizas, como estos cristalitos como para decorar el rostro, bolsas de maquillaje, también gloses. Esto sería también una de las cosas más interesantes. Un rubor, un bronzer y un iluminador, desafortunadamente en un solo tono, cuando pues pudieran haber hecho varias diferencias. En vez de haber hecho tanto producto como este, que es una mascarilla para los labios en forma de osito. Y otra que son exfoliantes de labios, gloses. O sea, si ya habían, iban a hacer un montón de cosas, pues también hubieran hecho diferentes tonos de esos productos, pensaría yo. También brochas de dos puntas, uñas postizas, gloses, desmaquillante, jabón de rostro. O sea, que hay tanto skin care como maquillaje. Y yo creo que le está funcionando esto a Wet n Wild. Por ejemplo, la colaboración que hicieron con Bob Esponja era similar a esto. Así como productos que también parecen como juguetes y un montonón de cosas. Así que bien por ellos. Pero en este momento creo que voy a pasar de esta colección. Una más. Elf con Dunkin Donuts. Que hoy se están haciendo una colaboración con una licencia como tal. Porque ya ven su anterior colección. Creo que fue de las galletas Oreo, pero no decían que era Oreo. Y en este caso sí es como tal de Dunkin Donuts. Que me parece que ese vaso no lo venden por fuera. O sea, simplemente viene con la cajita de PR. Y ya ven que en el video pasado, en el de las noticias del maquillaje, les decía que Elf está aumentando sus precios. Y aquí se demuestra. Porque el set de tres paletitas de estos de cuarteto, que normalmente cuesta tres dólares. Aquí el set de estas tres cuesta 16. O sea que más o menos como cinco dólares más de lo normal. Pero también incluye una esponja. Que he visto muchas críticas a esta esponja porque está enorme. Y cuando la mojas aún más. Y como que no es lo ideal como para difuminar la base de maquillaje o el corrector. Y he visto que hay gente que recomienda recortarla. Pero pues ¿cuál es el punto? Y ya te queda así como cubitos de queso como ya con esquinitas como para llegar aquí. Pero lo bonito es como que la esponja entera, ¿no creen? También tres brochas, dos glosses y los precios van entre los 6 y los 22 dólares. Tampoco esta colección es para mí. La verdad es que nunca me he parado en un Dunkin Donuts. Nunca he probado esto porque las donas no me gustan. Y eso que me gustan los pastelitos y así. Trato de no comer mucho, pero sí me gustan. Pero las donas sí no. Es ese postre que sabe que no me llama tanto la atención. Iría más por el café, pero para eso hay otras opciones. Pero como ya lo dije en una anterior, comprar o pasar, pues hay que disfrutar ver este tipo de colecciones que dan risa, dan nostalgia, dan alegría, emocionan. Cuéntenme si a ustedes sí les gustaría comprar alguna de ellas, pero pasando con cosas un poquito más serias. La marca de celebridad que les digo que sí trae algo diferente y creo que tiene mucho sentido es la de la modelo Winnie Harlow, que se llama Kai Skin. No es maquillaje, es cuidado de la piel, pero sí creo que ha atacado un mercado que yo pensé, de hecho fue una de mis magia y predicciones para este 2022. Y pensé que lo iba a hacer más rare, perdón, Fenty Beauty, Rihanna, y resulta que lo ha hecho esta marca nueva y esta modelo que ella, todos tenemos que cuidar nuestra piel, pero ella yo creo que aún más por tener vitíligo. Y ella es una súper modelo, creo que también fue Angel de Victoria's Secret y así, y pues ha tenido muchas campañas así en la playa, en el sol, así luciendo bikini y eso. Y los fotógrafos no la dejaban usar protector solar porque no había protectores solares para su piel oscura y que resaltaba lo blanco y que se veía mal en las fotos, así que ella por eso decidió crear esta marca. Y tengo los protectores aquí, tiene uno de labios que es un gloss completamente transparente, entonces creo que se puede aplicar sobre cualquier labial o simplemente para darle brillo y protección a los labios. Este producto que me parece muy interesante que es un protector solar mineral de 55, factor 55 y amigable con pieles oscuras porque como pueden ver no es el típico blanco que cuando te lo pasas por el rostro te deja todavía esa apariencia más blanca que en personas de piel oscura es más evidente, sino es como amarillo. Entonces es más sencillo el difuminarlo y el hacer que sea prácticamente imperceptible como cualquier persona de piel clara. Y no se quedó solamente ahí porque también lanzó otro para el rostro pero este sí sería un protector químico con factor del 45 pero es luminoso y deja un aspecto tan bonito a la piel aunque no lleves maquillaje como si aplicaras más o menos el de Charlotte Tilbury, el que se llama flawless filter pero un poco menos intenso y con protector solar que también puede utilizarse debajo del maquillaje que es como yo normalmente lo uso para tener una base más luminosa y me han encantado los tres productos. Este tiene un precio de 32, el bálsamo labial de 14 y el que les digo que es protector mineral tiene 34 y el que sí me falta es el que es aceite para el rostro pero a la vez con protector solar así como de modelos pero sin exponer nuestra piel ni a quemaduras ni nada por 32 que de hecho fue por lo que ella sentía la urgencia de crear esta marca porque por tantas horas expuesta al sol con estas sesiones que ya ven que han de durar horas sin ningún tipo de protección solar por y luego con aceites que les aplican para que brille más y así entonces imagínense lo bonito que es la marca que ha creado y al menos lo que yo probé si se los recomiendo. Vamos ahora con Huda Beauty con estos rubores en barra que se llaman Chiquitint por 25 dólares algo costosos porque para empezar los originales se puede decir o la marca que yo más recuerdo que desde hace años tiene este producto es Milk y esos cuestan 21 y trae un producto bueno un montonón que creo que pocas personas se han acabado esos rubores en su vida entonces 25 dólares y se ve que tiene menos producto pues si me parece algo costoso la verdad y también para un empaque tan tan sencillo no les sabría decir mucho de la fórmula se ve que es una fórmula un tanto con shimmer pero no demasiado brillosa pero sí siento que están muy caros para lo sencillo que se ven así que voy a pasar definitivamente en esta ocasión no creen que hubiera tenido más sentido que lo lanzara con su otra marca Glowish que esa creo que es un poco más natural como estos productos y Huda se me hace como más del maquillaje más de alta cobertura más mate más tipo instagram pero bueno creo que le quiere dar también un refresh a su marca de Huda Beauty pero como les digo existen opciones más económicas por ejemplo el tiene rubores en barra como estos también Wet n Wild She Glam también ha lanzado este tipo de productos y así que bueno sería un paso otra marca que también de hecho ellos ya tenían este producto y creo que lo descontinuaron y lo volvieron a traer de vuelta es Tarte aunque también se se me hace muy costoso porque tienen un precio de 30 dólares aún más caro que los de Huda y este parece tener una textura más jugosa como a lo mejor un poco más natural y así pero definitivamente tampoco me gustaría comprarlos seguimos con Beauty Creations que por fin ha creado la paleta inspirada en Ariel porque se tardaron tanto que creo que décadas en crearle una paleta a la princesa Ariel y se me hace muy atinada la historia de color aunque no les voy a mentir sí creo que hay tonos muy repetitivos aquí sobre todo los metálicos que por los swatches que estuve viendo no son duocromáticos son como metálicos así por el tono que se ve aquí entonces creo que sí pudo haber sido resumida a una paleta más pequeña pero como es parte de las sombras bueno de la juego este de las paletas de princesa pues ya vienen así como en este tamaño y no tendría sentido que lo lanzara en una más pequeña pero las tonalidades se me hacen tan bonitas que creo que en un formato más compacto me llamaría más la atención comprarla pero como es Ariel y no sé si se va a mi lista de deseos se me hace bonita y súper veraniega y otro lanzamiento que también me parece muy acertado de Beauty Creations pues ya ven que ellos en el verano pasado lanzaron un set que se llama Dare to be Bright que tenía bases de sombras así líquidas tipo las de P. Louis también delineadores lápices en crema y como sombras o delineadores en crema pero ahora en ese tiempo fue en tonos neones y ahora es en versión pasteles que brillante idea creo que estuvo muy bien y me voy a atrever a decir esto a menos que te dediques a redes sociales y hagas un montón de contenido y así de maquillajes y eso no creo que ninguna persona regular necesite tanto producto bueno ya lo dije y es que los precios no son tan elevados entonces yo sé que da mucho la tentación de comprar todo el set y luego en este empaque como de nube entiendo pero también individual escogiendo los tonos que cada uno quiere porque también tienen este tipo de sets que son de tres productos de un lápiz delineador luego la sombra líquida y el delineador en poto así como en tarrito por $9.50 entonces a lo mejor los colores favoritos o no sé pero bueno si creen que le sacarían provecho a todo adelante y creo que estos tonos pasteles son muy amigables con pieles morenas porque al ser más líquido y en crema puede funcionar muy bien así dar color en el párpado muy bonita selección de colores que si se va a mi lista de deseos y en cuanto pueda pues me compraré algunos no todo porque ni yo le sacaría tanto provecho que amo los tonos los tonos pasteles pero si algunos colores se me hacen muy bonitos y pueden creer que esto de nars es una nueva colección es su colección de verano y creo que la he visto pues ya no sé ni cuántos años a ver es una historia de color bonita veraniega usable no muy arriesgada que si usaría pero pues es lo que siempre saca en realidad la paleta por $59 y ahora en vez de sacarlo en paletita de rostro con el tono de iluminador bronzer y rubor lo ha sacado como en un solo compacto el que creen el rubor orgasm casi casi no lo sabemos de memoria y el bronzer laguna y el otro es también el rubor orgasm y el tono de bronzer casino o sea lo mismo de siempre pero bueno si no lo han probado la marca sigue dando oportunidades creo que también hubieran sacado más productos en crema porque el verano pasado también lanzaron el rubor laguna perdón el bronzer laguna en formato crema y se me son de muy muy buena fórmula pero hasta ahí quedó y en vez de darle bueno sacarle más jugo a esta fórmula tan bonita en crema y sacar más tonos y más rubores y así se concentraron en lo mismo de siempre pero creo que si se vende porque si no no lo estuvieran hace ya hace cada rato y fenty nos ha traído el tono clásico barbie en mi opinión vean el típico rosa barbie que a mí me encanta ver ese tono pero como que ya puesto casi nunca lo uso pero está bonito en por un precio de 21 dólares pero también nos trae este otro tono que en teoría se ve bonito pero ya por las imágenes que veo aquí en los labios de estas modelos pareciera que trajeran un gloss transparente no se les ve y otra cosa que ha lanzado fenty que pues creo que pudiera ser buena opción para maquillistas profesionales es esta paleta de bronzers también contiene dos iluminadores que los iluminadores de fenty beauty son súper súper potentes de esos estilo 2017 así marcadísimo y así que fíjense que esta paleta si se me hace como muy precisamente ese año 2017 cuando estaban súper de moda comprar paletas así de contorno y bronzers de varios tonos que a lo mejor nunca ibas a usar y muchos compraban pero en este momento yo creo que si ya nos dimos cuenta que mejor dejárselo a los maquillistas profesionales que necesitan pues diferentes tonalidades para sus clientes y para todo el producto que parece que tiene no se me hace tan mal de precio porque cuesta 48 y el puro bronzer individual te sale como en 30 así que pudiera valer la inversión para esas personas aunque fíjense que la fórmula de bronzers de fenty tampoco me parece tan bonita como otras marcas me gusta de hecho más la fórmula de milani de esta versión se me hace muy buena pero bueno ahí está por si lo necesita alguien en su kit y la marca de ariana grande por supuesto esto es hablar nada más del maquillaje no de la celebridad detrás nos trae su segundo capítulo pero ella le llama capítulo al primer lanzamiento no segundo capítulo y así yo creo que va a traer pero como que no le veo la coherencia entre los lanzamientos los productos que incluye como para llamarle capítulo diría yo por ejemplo para mí un capítulo pudiera ser todo productos de rostro segundo capítulo todo productos de ojos pero bueno algún sentido le encontrarán los creadores detrás de esto incluye más paletas de sombras de estas de 24 dólares que el único tono que me llama la atención es ese como lavanda moradito pero todos los demás tonos no me llaman la atención y creo que los que me llaman la atención ya los tengo también sombras metálicas que se ven de baja cobertura pero con brillito por 16 dólares pues dos juegos de pestañas postizas igual por 16 dólares y me gusta el empaque de estos rubores en crema que dice que también se pueden utilizar en los labios por 18 dólares cada uno pero creo que no necesito nada de esto también una máscara de pestañas un spray como para hidratar el rostro y un gloss es ahora el momento de entrar con los lanzamientos de color pop y cuando vi esta paleta dije yo ya he visto esto yo ya he visto esto y por supuesto que creo que es muy muy parecida a la de la colaboración con tinkerbell o con peter pan creo que esa tiene un poquito más de azules pero sí creo que están muy parecidas pero bueno ya sabemos que color pop recicla muchísimo los colores también la colección incluye tres sombras de las que son en gel y dos bálsamos labiales el color de la temporada según yo y vean ando muy de verde es el verde y creo que tiene sentido que lo lancen pero reciclan los colores como les digo su colección de primavera es esta que se llama daisy dacet que también me recuerda de hecho a una de las primeras paletas que yo tuve de color pop que ya ni recuerdo cómo se llama se las pongo aquí un clásico de la marca y bueno también reciclando los tonos con esta colección que también incluye tres rubores super shock unos colores súper bonitos en rubor de los glosses que son gloss con tinta que tienen mucho color eso ya los probé y pensé que no iba a tener tanto pero si son súper intensos entonces si fíjense muy bien el tono que iban que van a comprar delineadores de ojos y sombras super shock de las metálicas mi colección favorita de este mes de color pop sería esta que se llama extra celestial se ve diferente tal vez no en las tonalidades porque wow también han lanzado estas tonalidades al por mayor pero se ve como con ese toque diferente tanto el empaque completamente transparente como con algunas sombras marmoleadas con figuritas y los glosses creo que es una nueva versión de sus glosses que tienen como más glitter pero creo que lo voy a admirar desde lejos hace poco hice una compra color pop de varios glosses y varios rubores de estos de super shock así que creo que por el momento no necesito nada y vean creo que se inspiraron en patrick ta con su paleta de sombras que contiene también fórmulas en crema porque de estas en crema que de hecho también la forma en la que acomodaron las sombras se ve muy inspirado en patrick ta solo que ellos sacaron tanto la versión neutral cálida como la neutral más fría o sea un paso más adelante y me intriga por la sombra por la fórmula en crema este sí se va a mi lista de deseos y es lo que me gusta de color pop que ellos no dejan de innovar y también los cuatro tonos de estos como glosses labiales se ven muy bonitos aunque me inspiran como más para el otoño invierno para las personas del hemisferio sur creo que viene muy bien este tipo de tonalidades honestamente yo no vi esta caricatura avatar pero veo que si fue muy famosa en su momento y a mucha gente le está trayendo vibras de nostalgia con empaques creo que muy acertados sobre todo lo de las cajitas como más coleccionable porque de los productos bueno salvo la paleta de sombras no creo que sea así como que un súper empaque en mi opinión y he visto comentarios de que necesitaban más verdes esa paleta de seguro le van a traer su parte 2 pero incluye igual sombras super shock glosses de esos con mucho color lápices delineadores de colores y pues por supuesto la paleta de sombras hablando de patrick ta le sacó la segunda versión a su paleta de sombras que yo lo dije muchas veces estoy esperando que le saque otra historia de color porque me encantó la fórmula de lo mejor que hay bla 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 pero es muy parecida a la primer versión que entiendo que son neutrales y es como más se caracteriza su estilo de maquillaje pero tengo estas tonalidades muchas veces de seguro le va a seguir sacando historias de color porque pues por supuesto que funciona su paleta la versión 1 ha estado agotada por meses pero yo sí creo que voy a pasar lo dijo una amiga de hecho que cree que se parece mucho a la que acaba de lanzar anastasia berly hills pero incluso la de patrick ta un poco más sobria por ejemplo teniendo la new nude de huda beauty y otras tantas paletas más en tonalidades rosas creo que es más que suficiente y hablando de anastasia berly hills norvina nos trae el volumen 6 de estas sus paletas de 60 dólares que esta me parece como una combinación de sus paletas anteriores creo que la 1 la 3 un poquito a lo mejor de la 4 y hasta de la 2 entonces tiene esos tonos pasteles la tercera fila se me hace bonita y un poquito de los metálicos pero no creo necesitarla para esos tonos que me parecen que pudiera utilizar así que sería un paso y una colección que ya probé y es que me la mandaron de la marca es de she glam la colección sunday picnic que hay cosas de aquí que me fascinaron y lo que más les recomiendo son los rubores en tarritos están muy pigmentados pero es fórmula en crema no tan jugosa ni luminosa como por ejemplo la de super shock de color pop estas son mate pero jugositas este el tono afternoon peach es el que traigo hoy y este son de larga duración pigmentados pero con una brocha como es fórmula en crema puedes como es más fácil difuminarlo y se me hace muy bonita fórmula hasta el tono más oscuro como este como un tono cereza viene bien también en pieles claras claro con una mano más ligera así que me ha gustado muchísimo de hecho he probado tonos de rubores de she glam y lo están haciendo muy bien solo que fíjense que la paleta de sombras está bonita tiene como un encaje aquí muy como temático de esto del picnic así pero vean la historia de color qué es esto con un empaque así de divertido pero bueno es completamente neutral y de las fórmulas de sombras de she glam los mates a mí me gustan pero los metálicos me quedan un tanto a deber y esta paleta no es la excepción pero está bonita porque tiene figuritas y eso pero definitivamente lo que más me gustó son los rubores y en segundo lugar serían los aceites de labios que tienen uno con brillitos y los otros son con un toque de color este set viene así como en este estuchito se le puede llamar o este lugar para ponerlos por un precio de 11 dólares el set estos también me gustaron mucho pero también incluye un spray fijador como hidratante que este si no me gustó porque tira mucho como las gotas y aunque la fórmula es bonita si te deja la piel así jugosita de hecho yo lo apliqué hoy después de terminar el maquillaje y vean deja una apariencia así como hidratada y así el spray es un tanto agresivo se puede decir pero en fórmula así me parece bien no es demasiado que huela si tiene un poquito de aroma pero no demasiado y estos rubores me recuerdan a los de patrick está pero son de one size ya ven que los de patrick está tienen crema y polvo y patrick está les ha agregado una fórmula más con una fórmula en polvo pero luminoso entonces súper bonito me parece como para agregar diferentes texturas al rubor y me gustan tienen un precio de 36 dólares pero creo que le pudiera sacar provecho así que si se va a mi lista de deseos al menos un al menos perdón uno de estos tonos el que siento que no compraría es este otro porque es como un trío para hacer contorno e iluminar y son solamente polvos mates no o sea ese no es tanto el problema sino que siento que para hacer contorno e iluminar necesitarías comprar dos tonos creo que pudieras haber sido mejor opción poner un tono claro y dos oscuros uno frío y uno cálido en vez de solamente claros y oscuros así que este pues qué bueno que no llama mi atención mejor para mi bolsillo y pues esos también tienen un precio de 36 dólares y el último lanzamiento de Yuya son tintas multiusos que si me tienen muy intrigada porque supuestamente sirven tanto como sombra en crema rubor y labial y los tonos se me hacen muy bonitos por un precio de 195 cada uno como 10 dólares y por lo que veo son de un acabado más jugoso entonces eso me hace dudar un tanto que funcionen como sombras porque para las sombras me gustaría un poco más espeso pero como rubor y como labial si si me llaman la atención y me gustaría probarlas y la última edición en cuanto a paletas de sombras de amor es esta que se llama enchanted sky que me parece una hermosa historia de color primaveral pero incluso siento que puede utilizarse muy bien tanto para verano como para otoño porque esos verdes secos con esos rosas más oscuros y moraditos igual un look más serio más elegantón nos pudiera dar entonces fíjense que amor asno deja de sorprenderme a veces con las historias de color tan bonitas que lanza y sus metálicos son muy hermosos y esta paleta sólo cuesta 15 dólares entonces se va a la lista de deseos lo único que me llama la atención de esta colección de Tarte es el empaque de este gloss no lo necesito no es nada diferente a lo que ya existe pero el empaque sí esa serpiente así como rodeando el gloss se ve tan elegante más o menos así como y darle con el labial de de Gwen Stefani más o menos así tiene un precio de 21 dólares y es de edición limitada así que lo lo admiro desde lejos también las brochas tienen esa serpiente ahí también se ve muy bonita por 29 la paleta que no son colores que me hacen falta por 39 y rubores que esos rubores de Tarte la verdad no me gusta tanto la fórmula aunque es muy famosa creo que es una opinión impopular también la colección de Essence de primavera está súper linda esas tonalidades que ya tengo pero sí me tienta no estoy segura de comprar nada porque como les digo no lo necesito pero si ando ahí creo que Essence la venden en Ulta si la veo ahí igual y me compro algo por ejemplo este bálsamo labial se ve tan bonito como con esos pétalos por dentro también un rubor en barra pero creo que no lo necesito o sea simplemente creo que lo admiro desde lejos y Sara creo que va en serio con su marca de maquillaje porque de esta su nueva base le ha sacado 51 tonos y eso demuestra que sí o sea están buscando competir en esto no nada más poner ahí una mesita con maquillaje en la tienda de Sara sino ya el invertir en tonos subtonos y todo eso me habla de que se están esforzando y eso me parece súper bien también van a estar agregando correctores esos en 36 tonos la base cuesta 20 y el corrector 13 además de dos brochas de 18 y 14 dólares cada uno y los empaques se ven muy sobrios me gusta también me parece que tienen mucho sentido los nuevos hidratantes con color de Rare Beauty y tienen factor de protección solar del 20 que esto sí se va a mi lista de deseos este producto sí me gusta porque me gusta el corrector me gusta la base y tiene factor de protección solar otra colaboración que le han hecho su parte 2 es la de Kendall con Kylie que las imágenes de la campaña me fascinan yo quisiera hacerme una sesión de fotos así así toda rodeada de flores y con lencería no sé se ve hermosa la publicidad pero ya yo compré la primera colección compré casi todo si no es que todo hasta les traje una reseña por si la quieren ver se las dejo aquí sugerida y fue una completa desilusión en calidad que ha sido los pocos productos que he comprado de la marca de Kylie así que como dice el dicho la primera vez tú me engañas algo así y tú tienes la culpa pero la segunda vez yo soy la culpable algo así dice el dicho creo que me entienden entonces no voy a caer por segunda vez en esto que sí me pareció de muy baja calidad el maquillaje para los precios lo único que se me hace bonito de esta colección es la paleta de rostro por los diferentes productos en crema porque contiene dos rubores un iluminador en crema y también un creo que un iluminador en polvo y eso sería lo que más me gusta pero a la vez siento que está demasiado inspirado en las paletas de rostro de Natasha Denona que por cierto Natasha ya no ha lanzado otros tonos de estas paletas y me gustan mucho pero fuera de eso la paleta de sombras me parece una completa desilusión creo que hemos visto esta historia de color un montón de veces y no es tan coherente con los colores lavanda de la campaña siento que está como inspirada en la modern renaissance más o menos esos tonos que desde el 2015 creo que vienen sacando paletas de ese estilo y aparte todas mate así que de esta colección lo único que me gusta son las fotos y jeffree star ha sacado la segunda versión de su paleta beauty killer que o sea entiendo que es una historia de color diferente y eso se aprecia pero no se me hace que sea tan coherente entre sí la historia de color pero bueno quién soy yo porque tampoco me gustó la versión 1 entonces a lo mejor es para las personas que sí les gustó esa versión y bueno tener una paleta complementaria de la misma serie para mí si sería un paso y los iluminadores este tipo de iluminadores así como con su tono frío azulados no me gustan los espejos y se ven muy muy originales hasta como para película de terror y eso pero no pienso comprar nada tampoco y una disculpa a urban decay pero para mí este lanzamiento no tiene sentido y es el all nighter versión vitamina c que yo cuando lo vi hacia amarillo dije es all nighter con protector solar me imaginé pero no es con vitamina c y ahí está el problema por dos cosas una es que cuando utilizamos vitamina c en la piel nuestra piel se hace más sensible al sol y sí o sí de por sí siempre tenemos que utilizar protector solar pero aún así más con algo de vitamina c entonces como que si es el último paso en tu rutina de maquillaje como cómo le vas a poner protector solar encima hay maneras pero siento que sería muy complicado y también creo que no sirve de nada el aplicar cuidado de la piel encima de maquillaje no lo va a absorber la piel o sea no va a traspasar esas capas de maquillaje como para que tu piel tenga esos beneficios así que este me producto este lanzamiento yo sí lo nominaría a los peores del año para los maquipremios tiene un precio de 33 dólares como todos estos y dice que el maquillaje te dura 16 horas solamente nos faltan dos lanzamientos de charlotte tilbury más productos de su colección piloto que ya sabemos que es como nars con su orgasm ella es con su piloto que los cuartetos se me hacen bonitos son como muy parecidos al original entonces si ya tengo ese creo que no necesito estos y son como para un piel un no makeup makeup de pieles claras básicamente pero muy bonita fórmula pero la máscara de pestañas piloto que para mí fue una completa desilusión de hecho lo puse en lo peor del 2021 aunque muchas personas me dijeron no si es mi marca máscara favorita pues no sé a lo mejor es que no todos y aquí se repite una vez más no todo nos funciona lo mismo y menos en las pestañas porque las tenemos diferentes y así para mí no funcionó para nada el empaque de los iluminadores se ve divino pero no lo necesito sea una colección como que completamente fácil decirle paso pero a lo que no me es fácil decirle paso y esto es creo lo más caro de este vídeo y que aún así estoy interesada en comprar es la nueva versión del set este de dyson el que se llama air wrap porque creo que sí le sacaría provecho es de lo más caro que puede existir 600 dólares para un kit para arreglarte el cabello suena muy loco y lo sigo pensando pero si me tienta muchísimo porque varios de ustedes me han dicho que vale la pena la inversión porque no daña el cabello y además es muy rápido el estilizarte y yo necesito como esa agilidad en el tiempo y bueno al menos creo que voy a ahorrar para esto supuestamente es un kit mejorado al anterior y lo van a lanzar este verano pero lo bonito es que si ya tienen la primer versión los cepillos y esto que es desmontable de aquí también es compatible con esa y esos cuestan 39 dólares lo cual me parece súper bien porque así no obligan a la gente que ya invirtió esta millonada de dinero otra vez así que bueno bien por dyson al menos no no recurrir al marketing despiadado como muchas otras marcas lo hacen aunque aún así pues no podemos negar que es muy costoso pero bueno a ver si si ahorrando puedo juntar para él y solamente tenemos un sneak pic en este vídeo que es que en esta foto luis torres nos dice que va a tener una segunda colaboración con jay lash que esas pestañas fueron todo un éxito y no sólo por luis torres que obviamente es un gran factor pero también porque eran muy especiales como más naturales diferentes como densidad de cabello bueno de pelitos y me gustaron mucho que estoy intrigada muchas gracias maki friends por haber llegado hasta aquí hasta el final wow gracias de verdad ustedes si son de los maki friends muy fieles y si llegaron hasta aquí pues ya dejen un emoji en los comentarios que sería un limón por esa colección repetitiva así pero pues de la temporada de color pop gracias maki friends regálenme un like y también no olviden compartir este vídeo y dejarme sus comentarios de qué productos se van a su lista de deseos cuáles de plano no quieren comprar etcétera etcétera también no olviden revisar el link de la joyería ana luisa aquí abajito y aprovechar el 40% de descuento que tienen en la segunda pieza por el día de las madres y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós